Muy buenas a todos, soy Alejandro y hoy estamos en los cursos de inglés con la maestra Mari en la que vamos a aprender tres conversaciones de uso cotidiano. ¡Nice! ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ella estaba deprimida. ¡Estaba deprimida! ¡Estaba deprimida! Porque, ella acababa de perder su trabajo. Ella acababa de perder su trabajo. Qué mal. Eso es muy malo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Conversación 2. Vi a Samantha el viernes. I saw Samantha on Friday. I saw Samantha on Friday. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Bien, muy feliz. De hecho. Bien. Bien. Muy feliz, en realidad. Bien. Muy feliz, en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella acababa de pasar un examen. She just passed an exam. She just passed an exam. She just passed an exam. Me da gusto escuchar eso. It's good to hear that. It's good to hear that. It's good to hear that. Conversation 3. Vi a Norman ayer. I saw Norman yesterday. I saw Norman yesterday. ¿Cómo estaba? How was he? How was he? ¿No muy feliz? Not very happy. Not very happy. ¿Por qué? Why? Why Él acababa de reprobar su examen de manejo. He just failed his driving test. He just failed his driving test. A continuación vamos a hacer un ejercicio de práctica. Vas a escuchar y lo que escuches en español lo vas a decir en inglés. Vas a tener un tiempo límite. Después de la campanita escucharás la pronunciación correcta de la respuesta. Comencemos. I saw Mary last week. Pregunta, ¿cómo estaba? How was she? How was she? She was impressed. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Why? She just lost her job. Responde, ¿qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? That's too bad. That's too bad. ¿Cómo dices día, Samantha, el viernes? I saw Samantha on Friday. I saw Samantha on Friday. How was she? Responde, bien, muy feliz de hecho. Fine, very happy, actually. Fine, very happy, actually. Fine, responde, ella acababa de pasar un examen. She just passed an exam. She just passed an exam. It's good to hear that. I saw Norman yesterday. Pregunta, ¿cómo estaba? How was he? How was he? Not very happy. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? He just failed his driving test. Responde, ¿qué mal? Pregunta, ¿qué mal? That's too bad. That's too bad. Great job. Felicidades. Bye-bye. Take care. See you soon. See you soon. Si te ha gustado este video, por favor, dale like y no olvides compartirlo con todas tus amistades que también quieren aprender inglés. Hasta la próxima. Hasta la próxima.